Si lo que queríamos era volver a ver luchas de gladiadores, ahora va a ser posible y todo porque la empresa australiana United Weapon Master ha creado Lorica, que se trata de un traje de combate muy similar al de los gladiadores de Roma y construido para soportar y registrar muchos de los aspectos de las artes marciales. No solo dejan un traje hecho a medida, sino que lo que realmente quieren es organizar una competición en la que los mejores luchadores del mundo puedan competir a espadazo limpio y demostrar así su valor, pero sin causar daño alguno a sus adversarios, así que ya no será necesario sufrir de esta manera. Estas armaduras están hechas de fibra de carbono, material altamente resistente que puede recibir golpes sin complicar la salud de los que lo utilizan, aunque tiene un problema, y es que la seguridad no es perfecta. Si uno de los valientes opositores agrediador golpea a un contrincante con una katana o hachas reales de batalla pura y dura, las consecuencias pueden ser fatales. Desde United Weapon Master están trabajando para resolver este problema utilizando altas tecnologías. De momento el desarrollo de Lorica comprende un cuerpo exterior de fibra de carbono y otra capa más cercana al cuerpo, para la cual han utilizado materiales más suaves para absorber los golpes. Por otro lado, Lorica está equipada con múltiples sensores que recogen datos como la fuerza aplicada por el luchador y la dirección del impacto.